Bueno chavales, muy buenas a todos Aquí estamos, Takeoff Dominio Uno de los nuevos mapas que han sacado Para Black Ops 2 Road to Gold XPR Por cierto, vamos a ver, este es el episodio número 5 Si no me equivoco, así que Vamos a ver que nos sale, además de ser un mapa nuevo Creo que es el 5, el 4 El 5, sí, creo que es el 5 Bueno, vamos a ver, va Voy a subir, intentar subir por aquí, por arriba Me he cambiado las rachas, como veis Me he colocado ahí El super Cazador Toma de un tiro, vamos Vamos Vamos, tío Esperate, vamos a plantar esto aquí Pero bueno, vean Todo mi equipo en A El enemigo tiene B El enemigo tiene B ahora, sabes A ver Por donde nos van a venir Porque nos van a venir Tenerlo Tenerlo claro, que nos van a venir Vamos, vamos a hacer Vamos a hacer Ahora van a pillar rápido porque están todos Derecho y se ha metido la gente, tío Lul Le ha abierto el cráneo No Toma, doble mocha Otra No Ay, 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 ay Vale, tiramos el UAV Esta es la pistola, lo siento mucho Hemos perdido la venta Hemos perdido la venta Despliegue de drone cazador listo Tomamos C Veno Toma, para ti Hola Me han cargado Dron cazador desplegado Atención Dron cazador enemigo en camino Dron cazador enemigo Atención UAV enemigo en camino Y UAV enemigo, y contra UAV enemigo Y todo enemigo, todo enemigo Y toma, para ti enemigo también Quita Quita, maldita sea Me voy a dar una vuelta Aunque voy a pillar como un champion Pero vamos a dar un voltio por aquí Recargamos esto A ver Oh Buena, buena Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Voy a recargar esto Oh Me queda una bala, tío Oh, una última, vamos, una última No Toma, chaval, vamos Oh Tengo ya balas Si, señor En cuanto a bajas Atacar el relámpago Atacar el relámpago Atacar el relámpago Las bajas con el atacar el relámpago Me importan Eh Relámpago a la espera de coordenadas Voy a atacar ¿Donde? ¿Donde esta? Perdemos C Vale Vale, vamos a pillar Espérate que quiero pillar la bolsita Tenemos más balas Y caen tres Con el relámpago Estamos a tope 21-0 Esto sí que sí Están en B ¿Qué leches, tío? A ver, vamos aquí encima A abrir la ventana otra vez Hay uno en B El de B lo he echado rapidito No ha sido gran complicación Oh Uf Me ha dejado demasiado ahí saltando Pero no se ha salido bien A ver Está aquí Me viene por la espalda Para arriba, para arriba, para arriba ¿Dónde va mi equipo C? No saben ni dónde van, tío ¡Que buena es UAV! No sé ya en B ¡Hostia, chaval! ¡Que le ha pegado! ¡Telita, tío! ¡Telita! Vale Perdíamos, bravo No, le podría haber matado con el arma ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Miro mal que ha fallado el tío! ¡Oh! Vale, nacen en B ¿Y ese? ¿Eso es de mi equipo? ¡Esta de 20 con armas, chaval! ¡Y 26-0! ¡Que vamos! ¡Sí, señor! Esto da gusto, tío jugarlo así A ver ¡No! 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 ¡Buah! ¡Ese me ha copiado el emblema, tío! ¡Me cago en la leche y no ha muerto aquel de un tiro! Bueno, da igual ¡Y el pavo tiene el mismo emblema, veo! ¿Dónde leches están, tío? ¡Buah! ¡Sal! Bueno, chavales, 26-1 Está con una racha de 20 armas O sea, no habrá sido toda XPR Pero aún así Ha estado bastante chula Me he cargado, no sé si 3 o 4 Me he cargado con... Con la cap Pero ha estado bastante guay La verdad Lo importante es que me habré sacado Bueno, qué cámara más rara Pero bueno Lo importante es que me habré sacado Algunas bajas de un tiro Que es lo que buscamos Más que nada Es lo que... Lo que más nos importa, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir allí Vamos a seguir aquí con esto Tenemos, además, también Otro ataque relámpago Vale, enviará ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? Vale Por cierto, este mapa es como... Estadio del Black Ops 1 ¡Uh! No hay nadie aquí Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a plantarnos la inserción Ahora mismo aquí arriba Aquí No veo bien, no veo bien Fuera Está aquí abajo Vale, a ver Está en A No me jodas Los de Mickey por virlo por todo lado ¿Se lo ha liado? Se lo ha liado, chaval Qué máquina este hombre Qué bueno Este es para mí, campeón Este es para mí Vamos, vamos, vamos Chavales Estamos en falla No 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 puede ser Le he quedado en el cuerpo, tío Venga, tío, va a estar el pelo Qué falso, por dios LOL Me han enganchado Me han enganchado Me han enganchado Ya está Hola Banderas aseguradas Mantenga su Gol, gol, gol ¿Qué hace este hombre? Sigue ahí Me vamos a poner la ruta Sorpresa A tu colega también, venga, a los dos Los dos dobles mandos No me lo cambies ahora Ahora no me lo cambies, tío Dime que sigue estando ahí Vale, vale, sigue estando aquí Sigue estando aquí Ya no le doy Como muera Vamos No pasa nada, se lo perdono No O sea, no pasa nada ¿Qué es la puta? Encima este francotirador, sinceramente, no me gusta mucho Pero ahí nos vamos a engañar Bueno, ya sabéis eso, que cara a cara Os encontréis, sea lo que sea Si no es un francotirador como tú O sea, estáis muertos Si no lo sabéis, vosotros lo sé yo y lo sabemos todos ¡Vamos! No ha entrado, no ha entrado ¡Oh! ¡Lol! Ha hecho el salto, el pavo ese Se ha tirado sin miedo el tío No, me da igual lo que hay aquí Me da igual lo que hay aquí Sois todos míos, chaval, sois todos míos Este Vale, un tiro ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy, maldita sea! ¡Hala! ¡Champions! ¡Angie Marker! ¡Maldito Franco! Treinta y siete, ocho ¡Joder! Ya, está bastante bien, ¿eh? ¡Vuelve a cambiar el host! Bueno, aquí está terminando la partida Al menos Hay muchas veces Y es algo que yo me pregunto Que no sé seguro Qué pasa Si un compañero mío Toca al otro tío Y luego yo lo remato Matándole de una bala Pero porque estaba tocado En plan, le pego en el pie El tío estaba tocado No sé si me darán de que Ha muerto ese hombre de una bala Y me lo dan a mí O... Eh... Ni idea O sea, sabéis a lo que me refiero Pero al menos espero que me entendáis A ver ¿Dónde está la gente, tío? Ahí, ahí, uno Tomamos C Mmm... No es verdad No No es verdad No es verdad Bueno, chavales Treinta y siete, nueve La verdad es que Este francotirador es lo que tiene, ¿no? Pero aún así Ha estado bastante buena la partida Vamos a ver ahora Qué es lo que nos hemos sacado Lo que nos falta Y sobre todo Lo que más ganas tengo Es ver exactamente Eh... Cuántos me faltan de un tiro A ver más porque Despega el cohete Este mapa además No me lo conocía Casi nada Porque había jugado dos partidas Vale, a ver Bueno, la racha de 20 Ha sido power, ¿eh? A ver, y... Mmm... Mmm... 127 de 150 Así que nada, chavales Ya sabéis, me gusta, favoritos Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo episodio?